Hola gente, hoy no nos vamos de viaje a ningún sitio, hoy quiero que aprendamos a hacer algo que está muy de moda, GIFs animados, para subir bien a Facebook, Twitter o donde queráis. Vamos a necesitar dos cosas, una, abrir esta página, GIFs.com, os voy a dejar la dirección en la descripción del vídeo, y otra, una página que aloje vídeos tipo Youtube. Yo he elegido un vídeo de Donald Trump porque quiero hacer algo gracioso, pero podéis usar perros, gatos, ahora que vienen las navidades podéis hacer vuestras felicitaciones personales, etc. Copiamos la dirección que tenemos arriba en la barra de direcciones, volvemos a la página de GIFs y la vamos a pegar donde pone Pace YouTube URL. Una vez hecho esto, clicamos en Create GIF y nos lleva aquí. Tenemos una barra abajo que dice Start Time, que es donde queremos que empiece el vídeo. Yo la he arrastrado hasta donde empieza más o menos la electrocución. Vemos que se nos abre abajo otra barra que pone duración 5 segundos, que son 5 segundos por defecto. Le podéis dar más, le podéis dar menos, yo creo que 5 segundos están bien. Y una vez hecho esto, damos otra vez a Create GIF y ya nos procesa el GIF que queremos y nos va a dar 3 opciones de dirección. La del centro, la clicamos, la copiamos, que es la que nos va a servir para compartir el GIF como tal. Yo ahora me voy a mi página de Facebook. La pego, una vez que me sale la miniatura, borro las letras porque no me gustan y ya le doy a publicar. Y este es el resultado final. ¿Te ha gustado? Pues suscríbete a mi canal.